este mensaje es para vos durante estos últimos meses en el que el canal fue creciendo muy rápidamente mucha gente me preguntó cuáles son las claves para crecer en youtube tan rápido cuáles son los truquitos que uno puede hacer para hacerlo más rápido y más fácil hay cosas que vos puedes hacer técnicamente para crecer en youtube no por ejemplo hacer una miniatura que sea más interactiva la gente o utilizar bien las etiquetas o poner unos buenos títulos pero realmente son esas las claves para crecer en youtube son esas las claves para que te vea más gente para que la gente se enganche con tu canal déjame que te diga las claves para crecer en youtube son las mismas claves que tenés que utilizar para cualquier cosa que te propongas para cualquier cosa que os quieras conseguir y son la voluntad y la perseverancia y ya sé ya sé que suena como si te estuviera dando una charla te te vas a enojar me vas a decir que la perseverancia y que la voluntad no son truquitos no son claves para crecer en youtube pero te digo que sí o sea mi canal es la prueba viviente de que eso sucede lo podés ver vos mismo te voy a contar qué es lo que yo hago cuando quiero algo yo lo quiero y no paro hasta que lo consigo hago todo lo que sea posible para lograrlo no paro no para un minuto y tengo una técnica infalible que mucha gente conoce pero no mucha gente aplica que es visualizarlo porque te piensas que hice youtube tracker en mi bullet journal que es algo que visualizo todos los días no sé si te acordás pero que puse al final de todos los simbolitos de youtube puse 100k y 100k es una de mis metas para el 2020 yo quiero llegar a los 100 mil suscriptores en youtube y para hacerlo lo puse en mi bullet journal así lo puedo visualizar todos los días cuando abro el bullet journal justamente para ir visualizando el crecimiento para ver cuánto hice y cuánto me falta cuando visualizas lo que querés todos los días te lo metes cada vez más en la cabeza y todos los días cuando te levantas te acordás que eso es lo que querés y que vas a hacer todo lo posible para conseguirlo ese y el siguiente día te propongo algo comienza un nuevo año el 2020 proponete cosas vos yo sé que el cambio de año no es nada mágico o sea pasa de ser un martes a ser un miércoles el 31 es martes y el primero es miércoles no hay nada mágico que pasa de un día para el otro pensarlo de otra manera pensarlo como una refrescada pensar que el 31 hasta las 23 59 vos vas a ser esta persona que sos ahora sí que tal vez sos una persona que viene pateando proyectos que viene poniendo excusas para no hacer cosas que viene dejando las cosas para mañana cuando realmente las puede hacer hoy ahora después de las 12 cambias y no es que cambias tu personalidad ni cambias tu forma de pensar simplemente te convertirse en un mejor voz proponete a partir de las 12 conseguir todo lo que querés conseguir en el 2020 imprimí imágenes de lo que querés por ejemplo yo quiero este año viajar un poco más voy a imprimir la foto de un avión quiero llegar a los 100k voy a imprimir el logo de youtube y ponerlo en lugares que los puedas visualizar fácilmente todos los días al lado de tu cama en tu billetera en tu bullet journal al lado de la compu donde estás todos los días en la primera página de la carpeta del colegio donde sea que vos sepas que lo vas a ver todos los días y cada día que lo ves pregúntate hoy hice algo o voy a hacer algo para conseguir esto que me propongo vas a ver como de a poquito los resultados van llegando no te jodo en mi mente tengo súper visualizada la idea lo quiero conseguir lo quiero conseguir y me lo digo y me lo digo lo quiero conseguir y quien me puede frenar quien puede frenarme realmente de hacer lo que yo quiero y de conseguir lo que me propongo nadie más que yo misma yo misma poniéndome barreras poniéndome trabas poniéndome excusas porque realmente nadie puede venir y decirme que no puedo conseguir lo que quiero y te digo que funciona con cualquier cosa que te quieras proponer este año terminar la escuela arrancar la facultad o dejarle cambiarte de carrera conseguir más plata terminar una relación tóxica probablemente lo sepas pero para conseguir las cosas hay que trabajar duro o sea hay que trabajar todos los días para conseguir lo que vos querés las cosas buenas y que realmente queremos no llegan fáciles y rápido si llegó fácil y rápido es porque no es suficientemente bueno si sos muy jovencito lo vas a aprender con el pasar del tiempo y si sos una persona grande ya lo sabes yo sé para los jóvenes que es difícil esperar por cosas te digo porque a mí también me pasa a mí me cuesta muchísimo esperar por algo pero realmente cuanto más trabajes y más esfuerzo le pongas más rápido va a llegar no digo que sea rápido pero digo que va a ser más rápido que sentarse a esperar a que caiga de algún lado pero ponete las pilas trabaja muy duro no dejes pasar oportunidades salir de tu zona de confort que ahí no ganas nada y consigamos juntos lo que queremos te parece este es un canal con gente que consigue lo que quiere y vos sos parte de este canal así que por lo tanto vas a conseguir lo que querés así que bueno que tengas un muy lindo comienzo de tu nuevo yo hoy y si querés utiliza la parte de los comentarios para poner qué es lo que vos querés conseguir en este 2020 utilízalo para visualizar las cosas que querés escribirlas así quedan acá plasmadas y el año que viene cuando hagamos un nuevo vídeo para cerrar el año vamos a venir a este vídeo y vamos a ver las cosas que escribimos a ver si lo logramos o no nos vemos mañana con un nuevo vídeo y gracias por estar siempre